Bueno, contame cómo fue la carrera. Buenas tardes. La carrera difícil. Fue bonito y muy conveniente. Pinché la rueda de atrás, más o menos a tres vueltas antes de que termine. Pero lo bueno es que pude arreglarla, más o menos arreglármela. Y nada, terminé la carrera en la primera posición. Así que muy contento a casa con el primer lugar. Bueno, felicitaciones y que venga bien el año. Sí, muchísimas gracias. Dale.